De dos participantes uniagustinianos, uno viajará a México, el estudiante Jefferson Ávila Rodríguez, junto al campeón y subcampeón del séptimo campeonato de coctelería profesional que se realizó el pasado 22 de mayo en la uniagustiniana. Derrick Lee, presidente de la Asociación Internacional de Bartenders, explicó por qué se deben promover este tipo de competencias. 11 competidores en la categoría clásico y 10 en Flair demostraron por qué son los mejores del país, experiencia que no se puede cambiar por nada, según uno de nuestros docentes. Bueno, les da bagaje. Les da bagaje en el tema gastronómico, ellos se han caracterizado porque les gustó más esa rama de la gastronomía que es el bartender y ya se han empezado a destacar. El evento que organizó el programa de gastronomía y la Asociación Nacional de Bartenders atrajo la atención de propios y extraños, asistentes al campeonato, entre ellos uno de nuestros estudiantes quien destacó la organización de la competencia. Es importante el paso que dieron de ya internacionalizarnos, por decirlo de esa manera, y o sea, es satisfactorio ver cómo cada vez va creciendo y creciendo y creciendo, todas mejoras para bien porque ha sido un cambio progresivo por los años. Es una experiencia increíble, es nervios obviamente, pero es una sensación muy chata. Sin duda, uno de los grandes logros de esta séptima versión son las alianzas que quedaron con Venezuela, Perú y Singapur. Thank you for welcoming me here, and I think it's very good to expose them to Asia, because Asia is where hospitality is booming currently. We do have a lot of exchange students from overseas in Asia, particularly in Singapore. Your students are always welcome to be there to go for an exchange. If you need that exchange school, school for the exchange, let me know, I can connect you with some of the schools, colleges in Singapore or in Asia. Thank you. Gracias por ver el video.